Que el Señor les bendiga, hoy continuamos con nuestro cuarto día de total consagración a Jesús a través de María. Hoy contemplamos cómo María cooperó libremente con el plan de Dios. San Juan Pablo II nos dice que al ángel que le propone ser madre, María le hace presente su propósito de virginidad. Ella, creyendo en la posibilidad del cumplimiento del anuncio, interpela al mensajero divino sólo sobre la modalidad de su realización. Para corresponder mejor a la voluntad de Dios, a la que quiere adherirse y entregarse con total disponibilidad. Esta última consideración nos permite apreciar la grandeza de la fe de María, sobre todo si la comparamos con la tendencia a pedir con insistencia, tanto ayer como hoy, signos sensibles para creer. Al contrario, la aceptación de la voluntad divina por parte de la Virgen está motivada sólo por su amor a Dios. Y nuestra madre fundadora, Madre Adela, nos dice que en el corazón de nuestra Madre Santísima, la humanidad ha recibido en totalidad la palabra de Dios hecha carne. En su vientre, el amor de Dios se encarnó porque encontró una receptividad perfecta. Algunos corazones no han recibido la semilla, como San Juan nos dice en el primer capítulo de su Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Que el Señor les bendiga.